Miren, porque nos han estado preguntando, ¿a dónde iría el replacamiento? Primero hay que decir, el replacamiento es un tema que nos pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, viene una norma oficial mexicana y es un tema que también por motivos de seguridad hay que hacer. Michoacán es el último lugar en el República, en el registro público vehicular, Michoacán es el último lugar, es decir, nuestro padrón vehicular es el menos confiable de todo el país. Por cierto voy a pedir que nos muestre en esa gráfica, por ahí lo deben tener, el sistema nacional, no, adelante, para el otro, atrás, atrás, ese. A ver, aquí viene muy claro, aquí van los 1.441 millones de pesos que se calculan, se van a recaudar, 611 millones de pesos va a infraestructura, obra de infraestructura directa. Esto, pues ustedes lo saben, el deterioro que tenemos en nuestras carreteras es impresionante, las carreteras del Bajío, las carreteras de Cotija, Tocumbo, de Zamora, de Jacón a los Reyes, la carretera de Citzio a Limón, hasta Tiquicheo, carreteras destrozadas, es una inversión de 611 millones de pesos a infraestructura directa, a obra. Programas de bienestar, 70 millones, aquí incluye el programa de personas con discapacidad, aquellas personas mayores de 30 años, de 30 años a 64, ayer lo explicaba el Presidente de la República en Tijuana, donde el Gobierno Federal va a poner el 50% y el Gobierno del Estado el 50% a salud, 463 millones de pesos. Esto para dar cumplimiento a las responsabilidades que tenemos Secretaría de Salud, INSAM, Secretaría de Salud Federal. Si nosotros no tenemos estos 463 millones, pues estaríamos en incapacidad de recibir aproximadamente el doble de recursos económicos de la Secretaría de Salud, porque el Gobierno del Estado tiene que aportar una parte. Luego, a la Universidad Uchacana de San Nicolás ya te dan 295 millones de pesos, y al programa de maquinaria y equipo, a proyectos agroindustriales, compra de maquinaria agrícola, y como lo dijo ahorita el ingeniero, contamos realmente 102 millones de pesos para infraestructura. Esto nos daría un total de 1.441 millones de pesos, que sería el destino etiquetado prácticamente del replancamiento, para que le quede muy claro a los michoacanos, a las michoacanas, a dónde iría precisamente este recurso. Aquí hay otra parte.